Le presento El Mariachi del Mundo Cuando se quiere Como te quiero Y ahora sí Es imposible Me ciego Tan temer Vivir Cuando se quiere Ne veras Como te quiero Y ahora sí Es imposible Me ciego Tan temer Vivir Vivir Y ahora sí Vivir La criminals Que se han Wolf Es imposible Son la venت Son la ven